Este fin de semana la Gaceta te lleva a disfrutar de la serenata a Cafayate. Pero antes te vamos a contar un par de consejos que tenés que tener en cuenta antes de viajar. El festival arranca este jueves y la capacidad hotelera del pueblo ya está colmada. Pero te damos un consejo. Cuando llegues a Cafayate, andá hasta la Plaza Michel Torino. Allí está la oficina de turismo donde te pueden dar direcciones de casas de familias que están habilitadas para alquilar sus habitaciones por noche. El precio de la habitación en una casa de familia puede variar entre 500 y 150 pesos. Depende si querés con baño privado o compartido. Otra alternativa son los campings. Loroasi y Luz y Fuerza. Ambos salen lo mismo. 40 pesos por persona, 40 pesos la carpa y 50 pesos el vehículo. La serenata arranca el jueves y dura hasta el sábado. Todos los días habrá un montón de números folclóricos. Pero la figura central del jueves será Abel Pintos. La del viernes los guaira y el sábado, como es tradición, cierra el chaqueño palavecino. Los tres días del festival, las entradas tienen el mismo valor. 250 las populares, 600 la platea y 800 la preferencial. La Gaceta va a estar presente en toda la cobertura de la serenata Cafayate. Te invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales y en el sitio web lagacetasalta.com.ar